Y ya Shorty Yo de fan Deep fan Que mani male Cuba yo me he calinco Liga Aunque digas mentira Yo me hago el que te creo No importa lo que digas Todo da igual si te quiero Es que tu dices que te va y te va Pero al final siempre miras atrás Y es que así me tengo que conformar Ay, ay, ay Tu amor es un boomerang Te vas pero yo me vuelve Tu amor es un boomerang Si te regreso cuando te pierdes Tu amor es un boomerang Te vas pero yo me vuelve Tu amor es un boomerang Boomerang Estás mal Es que ves